Esta es una producción de Grupo Fórmula. O Unan, como le dice. Unan, como le digo yo. No cualquier restaurante. Yo como galletitas de marías como si fueran cereal. Yo no soy el target de la cosa. Sí, es un restaurante muy exclusivo. Ahora, nadie se ha preguntado esto, pero yo espero que haya ido con la esposa, porque yo vi tres mojas sentadas. No, no, no. No la hayan agarrado con la movida. No seas intriguoso. Pero bueno, mire, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien está acusado por la Fiscalía General de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Cohecho y Asociación Delictuosa, fue fotografiado, como le decíamos, en la terraza del restaurante chino Unan. Unan. Unicado en las lomas de Chapultepec. A ver, esto está muy interesante porque la que subió la fotografía fue Lourdes Mendoza. Claro, casualmente estaba ahí. Exactamente. Ojo, es que ahí es donde empezó la disyuntiva. Si estaba ahí ella o no estaba ahí. Disyuntiva. Bueno, ahí fue donde, dando contexto a la audiencia, la pregunta... Absolutamente, atemporalmente. Atemporalmente. Es intrínseco esto que estamos diciendo. Exactamente. Justo como decía Ricky, la periodista Lourdes Mendoza aseguró haber tomado las fotografías este sábado, mismas que dio a conocer en su cuenta de Twitter. Mendoza fue señalada en la denuncia de hechos que Lozoya presentó el año pasado por supuestamente haber recibido una bolsa Chanel para mantener su apoyo al exsecretario de Hacienda, Luis Pidegrave. O sea, a esta señora le ardió que le bolsearan literal, que le balconearan con la bolsa. Sí, y aparte dijo, ay no, Chanel ni existía en México, fíjense, esas eran sus pruebas. Sí, esa es parte de la acusación, que Chanel todavía no estaba, todavía no abría en Polanco. Sí, eso fue lo que dijo. Sin embargo, la señora esta Lourdes negó la acusación y dijo que la tienda en Polanco, donde supuestamente fue comprada esta bolsa, no existían las fechas señaladas por Lozoya. Y es que es la única chanel donde se puede comprar la señora. Así es. La única tienda donde se puede comprar. No, pero, 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 pero. Qué casualidad que estaba ahí. No, es que alguien le ha advertido al fin. Obvio no estaba ahí. Ahorita ella no sacó la foto. Esa es la diyunta. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.